En los últimos 30 años la medicina reproductiva ha avanzado de forma exponencial y se ha convertido en un campo de investigación que, además de los problemas de fertilidad, permite, por ejemplo, la maternidad tras un proceso de quimioterapia o identificar y evitar el desarrollo de enfermedades hereditarias. La enfermera tiene, yo creo, tres papeles fundamentales que están aparte en el ADN de la enfermería. La primera es cuidar, pero para cuidar a que esté informado, porque si la información que trasladamos es incorrecta, incompleta o está trasnochada, vamos a mal cuidar al receptor de esa información. Por tanto, lo primero es cuidar, lo segundo es la posibilidad de que sea su espacio laboral y, en tercer lugar, informar, como decía antes, de una forma veraz y actualizada de lo que se puede y lo que no se puede hacer. España es el tercer país del mundo en técnicas de reproducción asistida y en investigación. Sin embargo, no hay gran formación en este campo. Desde el Colegio de Enfermería hemos considerado la gran relevancia que tiene que Enfermería conozca todo este ámbito de trabajo sobre un problema que afecta al 15% de la población. Como decía el doctor Bernabéu, que pocas patologías o problemas pueden afectar a tanta población. Por tanto, es transversal a todos los ámbitos de trabajo profesional de enfermería. La enfermera es la encargada de hacer la acogida, de acompañar en todo el proceso a la mujer, aparte de ayudar en el resto de las técnicas de reproducción asistida, tanto como hacer analíticas, como participar de las ecografías, en el quirófano, en las transferencias. El campo es múltiple, pero sobre todo ese apoyo emocional. Entre el 15 y el 17% de las parejas tienen dificultades para concebir un hijo, un problema convertido en un tema de salud pública por su gran repercusión. La enfermera tiene que estar perfectamente en conocimiento de todo el procedimiento, desde que el paciente entra por la puerta hasta que sale por la puerta. Es un recorrido con distintas fases, como ya hemos explicado, documentación legal, historia médica, qué determinaciones, por qué, cuándo, por qué me hacen esto y no me hacen lo otro. Durante un día, 60 enfermeras han recibido formación en este campo de la mano de los especialistas de este centro puntero en medicina reproductiva. El profesional de enfermería necesita informarse bien para el paciente también ayudarlo y que esté actualizado en cuanto a las nuevas terapias y todo en lo que nosotros le podamos ayudar. Es supremamente interesante porque las enfermeras, y en mi caso que también soy matrona, nos encontramos a dar en la consulta con estas personas, con esas inquietudes, y tenemos que tener esa formación para poderlas encauzar y para poder encauzar también el control de un embarazo que haya sido por estas circunstancias. En España hay 53 unidades de medicina reproductiva privadas y 23 públicas. Solo el 50% cuentan con una consulta de enfermería.